Muy buenas a todos, estamos en Ghost Recon de la versión completa y estamos aquí con Crispin ¿Qué pasa chaval? ¿Qué pasa Nin? ¿Qué pasa Nin? Pues nada, al lío, ya sabéis de qué fue esto, así que sin más, empezamos. Bueno, primera misión, niño. Que vamos, en coche, ¿no? ¿Cualquieres, izquierda o derecha? Llévame donde quieras, llévame donde quieras, a ver. Vamos con este, que tiene pinta más moderna. ¿Ah, sí? Correrá más seguro. Poneos el cinturón. Verás, verás cómo va a ser esto más lento. ¿No me haces compañía, tío? ¿Dónde estás? Espérame, espérame. ¿Qué haces? ¿No te habías subido atrás? No me ha dejado. Que locura. Ahí, verás, como me de contra un árbol y te enchufe. Vamos para ser... Está quemado el aire en la cabeza. Sí, la lluvia, porque está lloviendo. Voy a ir despacito. No sé a qué te comas una valla. ¿Dónde me llevas? ¿Dónde me llevas? Eh, no lo sé, hacia el punto. Me imagino que es la primera misión, que tenemos que ir a explorar. Uh, aquí los peatones van a flipar. Los transeúntes estos. ¡Alar, bailar! Ya la están liando. Cuidado que hay enemigos de aquí al lado. Cuidado con los maravos, que son muy chungos. Sí, pues no vayas disparando ahí a los locos, que los revintan. Para adelante... Sí, tú sigue, tú sigue. Tú sigue, que verás. ¡Oh! ¡Lo he matado! ¿Te lo has cargado? ¡Me lo he matado! ¿Pero qué te ha hecho ese buen hombre? Pobrecito. Me han ido a mojipipollas. Capilla de Santa Catalina. Ya, ya estamos llegando, niño. 600 metros. Eh, y sin chocarnos, sin desviarnos, sin tirarnos por la cuneta... No está nada mal, ¿eh? Bueno... Bueno, vamos para arriba. Se supone que... Hay actividad enemica cerca. Vale, vamos, 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 vamos. Sueltas drone, que lo tendremos... No queremos asustar al objetivo. Yo soy una delante de dosis. A ver si me agacho. Ay, perfecto. Hasta que vuelva a pillarlo con tu misión o no. Ya veo al objetivo en marcha. ¡Bum! Desplegando drone. Nada del tiro, ¿no? User left to the channel. Otro por ahí. Otro por ahí. Otro por ahí. Ya al fondo no llego. Y se me está acabando la batería. Dentro de la casa no he podido mirarse ahí alguien. Por el lado izquierdo, sin problemas. Vente para. Vente para. Vente para. ¿Dónde estás? Aquí al lado, pero... Vale, ya te vio. Está jugando a fuego. Pues le repinchamos el balón. A ver, ¿cuánto son? A que estés sentado y tú al que estás jugando. Espera, lo marcamos como es debido. ¿Los primáticos era a la B? ¿Puede ser? Sí. Tu ese y yo ese. Y yo ese, ¿no? Tú el 1 y yo el 2 ¿Ya? A ver, dame un segundo Que me centre No sé, la cabeza no se le ve muy bien Se le transparenta, tío Ahora, vale, cuando me digas 1, 2, 3 Ha muerto 1 ¿De verdad? Que no ha disparado lo que te he dicho Si me has dicho al 2 No, te he dicho tú el 1 y yo el 2 A todo esto, el 2 está al final del todo No es por nada, ¿eh? ¿Qué va a pasar? ¿Qué has hecho, tío? Yo nada, si yo he disparado al otro, ¿eh, tío? Iba a disparar a ese que estaba vivo, desgraciado Se veía que estaba vivo Así vamos, mal Y el 2 ahí ha tomado por el culo, ¿eh? Ya ve A ver Ya ha quitado la marca ¿Te ha visto? Eh, sí, por empanado Estaba mirando los controles Bueno, pues nada Pues ya les entupamos Que queda solo el amarillo, ¿no? Eh, ni te muevas ¿Estamos enteros? Ni te muevas ¿Qué? Enterragole, anda Espera, espera No habrá aquí uno dentro, ¿no? No, saldría la naranja Vale, vale Vamos a ver La agarramos por el pescuezo Cada 20, rogay Ay, ay Este es el trato Correspondes o te meto una bala en las tripas Y te dejo morir en tu mierda ¿Entendido? Viene gente No sé por dónde, pero no viene gente ¿Qué es lo que quieres? Amaru, ¿dónde se encuentra? Sí, estoy interrogándole ¿En serio? ¿Así que eso es todo? Claro Está en la granja de Atollo Atollo, buen hombre Así podrás ver qué les hacemos a los que nos chingan Gente como tú ¿Pero por qué me están disparando ya? Cúbreme, cabrón Te lo he dicho que vienen He matado a dos Espera, que estoy... Toma, suministro es por aquí Cuidado que te doy, tú Hostia, esa bala que no es igual, pero Ya he entregado a todo Sí, sí, ya ha cantado Floripondio Hay que ir a buscar a Atollo Toma, churra la munición aquí Tengo munición de suerte Por aquí nada más, ¿no? Venga, pues vamos a coger el coche de nuevo Y nos vamos a buscar a Atollo Oh, chau A puntito de volar ¿Botón de salto había aquí? Y otro malo liquidado No, no Baja Ya está, ya, ya, ya Hemos acabado Como ruedo, como ruedo el niño No, si casi bajó más rápido lo que te piensas Sígase coche Hostia, por favor, no Esto va por el culo Tú vas a subir todo el cabo, ¿no? Yo soy todo el camino Total, va a ser sube A mí no me sale lo del todo que ir Sigue todo de frente Ibas bien cogiendo los atajos Sigue por ahí, sigue por ahí Cruza el río, claro que sí No tenemos un todoterreno ¡Camionero! Ah, no era cañonero ¡Camionero! Sigue por la carretera y desvígate hacia la izquierda ahora Por el debio de la izquierda ¡Ahí, ahí, 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 ahí! Muy bien, muy bien ¡Ah, sí, sí! Vale, ahora hay que seguir 1,2 kilómetros por esta carretera ¡Derecha, izquierda, 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 izquierda! O por el medio, tú verás ¡Eh, los lleve aquí son muy indestructibles! ¡Vamos, niño, que músicos te llevan, ¿no? ¡Vamos! ¡Te ha faltado a cantar un peloturo! Vale, vale, a ver Tenemos que seguir 500 metros, está como hacia la izquierda Hay que seguir esta carretera Vale, hay que dar un pequeño Un pequeño borreito Sigue la carretera así de escapar Cruzamos el río ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta luego, eh! ¡No sé, con pincho! ¡Izquierda! Vale, aquí a la derecha tenemos un helicóptero Y, por cierto, hay que llegar a la derecha ¡Hala, vamos a bajarnos! Veo un segundo objetivo ¿Lanza el dron, lanzo? ¡Venga, yo estoy con los climáticos! ¡Vale! ¡Puedo ver un único de los dronos! ¡Busca las manchas! ¿Qué manchas? Por aquí veo un grupito de objetivos Espera, que me he ido muy lejos y se me ha desconectado ¿Qué manchas has dicho? A ver, los que están señalados en naranja Ya están señalados Solo faltan los que sean Los que sean una mancha naranja clarita Es que hay un tío que no está señalado Perfecto Si yo hago así Ahora Vale, vale, relaja Relaja la raja, crack Que estaba probando, nada más Viene uno Si te lo puedes cargar para que no me vea La hostia, sería Perfecto Ojo, ¿por qué me ven de la izquierda, niño? ¿Por qué me vean de la izquierda? No entiendo A ver, no puede ser troco Me ven por todos lados Por todos lados me han visto Estás en un puto... Estota ¿Aquí vuelve? En algunos sitios En la pája no, ¿vale? ¡Vamooos! ¿De dónde, tío? ¡Hombre, meo, algo! Estoy matando todo lo que puedo, tío Pero estoy jodísimo de vida, ¿eh? A ver, hay que sacer... Sal de ahí, cagando leches Vamos a ver, tú mate Vamos a centrarnos A ver, tengo uno delante, ¿no? Muerto Las matan desde delante, ¿no? Madre mía, al final no hago nada ¿Esto qué es? Anda, esto me viene bien Equipamiento Oiga, pronto ¡Sáquenos de aquí! ¡Muevas, crack! ¿Qué es historia? Creo que le he dado, no sé si le he matado Ya está Buena puntería Limpiamos y nos largamos Mira, mira, que no hay a nadie más por aquí Perfecto A ver, Míker, si hay alguien, te sale naranja Si no, ya no hay nadie Perfecto Ven aquí, majo Ven con nosotros Vale, vengo aquí Tengo un palurdo Palurdito viene con nosotros Ah, bueno, conduces tú, condujo yo Venga, conduce tú Bueno, espérate No te sale el sitio donde hay que ir, ¿no? Puedo pilotarlo A ver si te lo puedo marcar Creo que me acuerdo de la última vez Rescata de Amaru Vale, hay que ir Lo mismo otro puedo marcar Creo que por ahí ¿Te sale en el mapa? Eso, háblalo con él Bueno, cruza la montaña todo el frente ¿Es usted, Amaru? Al menos soy lo que queda de él Venga, vamos a sacarte de aquí Ahora se ponen a hablar con Amaru O sea, hace tres años que le tenemos ya a la agricultura Es que me has invitado Me has invitado a la misión ahora, ¿no? ¿Que te invita a la misión ahora? Sí Ah, porque no Lo que he hecho es activarla Ah, o sea, que hasta que no actives la misión No te sale Perfecto Eso es bueno saberlo Seleccionar Seleccionar Activar Vale, ahí es que donde sale Perfecto, perfecto Interrogada a un teniente de Santa Blanca Para conocer la ubicación de Amaru Vale, vale O sea, que crea la partida Dirige donde se va y todo el rollo Perfecto, perfecto Pues nada, 800 metros y llegamos Un traguito mientras Ah, traguito, traguito ¿Sabes aterrizar? O hay que bajarse de un salto Eh, como los pros Encima el dejado Esto servirá Va, mierda, pro Eh, aterrizo bien ¡Ae! ¡Ojo! Que se ha bajado La has abandonado el barco antes, eh ¡Amaru, tío! ¡Baja! Guay Hay un fusil de francotirador ¡Oh, Franco! ¡Vamos, Amaru! ¡Amaru, me che che che! ¿Estás herido? Eh, no ¿Qué va? Santa Blanca no es el más cortés De los anfitriones Esos aúcas Esos Demonios que me interrogaron Oírlos Hablar de amor Bastaba para hacerme vomitar Pero sus métodos no eran No eran ¿Sus nombres son Yuri y Polito? Sí Yuri y Polito Son los cabrones Que torturaron a Sandoval Mientras el sueño lo interrogaba Hay que atraparlos Cuando liberamos a Amaru Solo vimos sicarios del montón Pero hace al menos Tres días Que no veo a la Yuri Y al Polito Quizá cuatro No sé dónde están Necesitamos pistas Buscaremos en todas partes Hasta encontrar algo Alguien tiene que saber algo Documentos Ordenadores Interrogada a lugartenientes Hablad con civiles Lo que haga falta Registraremos todo Pues a registra Se ha dicho ¿No? Susto mal ¿Qué susto de qué? Yo no estoy viendo Tu vídeo Tío Vale Atentos Ya llega el informe de Bowman Sobre la Yuri Y el Polito Bueno aquí ya hemos cogido Informes Bueno tengo Tienes tú puesto el franco o no Escucha Tú que te estás subiendo Por no subirnos lo mismo Y un poco más complejo El dron No subió Objeto, paracaídas Zonde primático Mina, señuelo Velocidad de reanimación Esto está Apoyo rebelde ¿Podré subir esto? Matones a sueldo Bloqueado, bloqueado, bloqueado Vale De momento pues arma Pulso firme O Dispersión desde cadera Bueno ¿No puedo subir dispersión desde cadera? ¿Que necesito subir primero el de arriba? ¿Y luego ya te deja los de abajo o qué? A lo mejor necesitas Recursos Para Que te suban ¿Sabes? Porque suele 1 más 50 Ah, perfecto Correcto Vale, ya lo he visto 75 Tal, tal Necesito 1 Pulso firme Más 75 Perfecto Vale, ya he visto cómo funciona el tema Bueno pues vamos a ver La misión Información importante Vale, hay que ir donde los archivos ¿Verdad? Bueno pues ¿Te sale la misión ahora? A ver Sí Venga Es bueno Sí, me pone algo Me pone algo así Con no sé cuántos metros Vale, son los archivos Vamos a buscar De caminito De jene O sea Tira para allá Enchúfale Cárgate medio Medio poste Ahí Como no es mío Total Que nos lo descuenten De sueldo Nomad Tengo el teléfono A Pacatari Parece que necesita nuestra ayuda Pásame con él Hola compadre Tengo un problema En Itacua Y Bowman dice que podrías ayudarme Mi gente necesita ayuda Hemos perdido a muchos Contra el cártel Y los horrores perpetrados Por Yuri y Polito Han mirado su moral El fuego de la revolución Casi se apagó Déjate de retórica Catari Dime lo que necesitas Vamos allá Estamos llegando Quiero que capturamos Obtendremos los recursos Que tanto necesita mi gente Y les uniremos la moral ¿Qué les parece? Dalo por hecho Ahora cumplimos órdenes ¿Qué hace? Que vas a bajar ¿Dónde están todos ellos? No he visto Pero te he visto nadie Tío No he visto nadie Me has visto todos a la vez Ahora Digo Estaré haciendo un rodeo Para ver si le vemos O no Ahora cumplimos órdenes Nos están persiguiendo O sea que De ir silencioso Nada Ya saco ¿No? No Escóndete Ya está Cuidado con los civiles Que está haciendo por arriba ¿No? Cuidado que hay barranco ahora Si lo meto por la puerta La casa parece limpia No veo ni Cristo Al menos alrededores Ojo Estoy con el drone y me han pira Este Vale Uno menos Ojo Ojo Pero ¿Qué cojones haces? Cúbrete Cúbrete no Eso es Ahora sí Madre mía Me están agribiando Pero vamos Por todos los lados Tío Madre mía Cuarenta segundos tienes Cuidado que tienes una puerta Que es el que me ha puesto fino He matado uno Había otro Está matado el mismo que a mí Pero el mismo Bueno hay que coordinarse ¿Vale? Vamos a ir juntos tío Y avanzamos poco a poco Y nos vamos coordinando Porque si no Vamos a encontrar el modo de acero ¿Te has ido por debajo? Iba tástico por arriba Era tástico ¿Era tástico por arriba? Era tástico por arriba Es que he sacado el drone Y me han pillado Mientras miraba el drone Y eso que estaba metido Al lado de una casa Bueno atrás de una casa Te ha ido uno Por arriba tuya Por lo cierto que lo sepas Ha ido por arriba tuya No, no, no Arriba no había nadie Estaba abajo en la carretera No, perdona Estaba arriba Y me la he cargado ¿Dónde estamos a todo esto? Ah, vale Estamos aquí Nos han puesto arriba Nos han puesto arriba ¿Por qué será? Por ponernos más lejos Este me lo cargo Por feo Si quieres le enchufo yo Vale ¡Uy! Madre mía Vaya franco que me he buscado Vale Todo sigue bien A ver Vamos a hablarnos Vamos a hablarnos Que luego pasa lo que pasa Tiempo de drone Venga, perfecto Tengo Objetivo marcado Pero hay un civil cerca Drone en vuelo Voy a buscar yo Por el flanco izquierdo Veo un tercero Puedo ver un grupito De objetivos Vale Aquí hay uno Se me acaba el drone Vale Me estaba alejando Mucho Estos son civiles Civiles Todos civiles Por aquí veo un grupito De objetivos Vale Aquí están otros Vale Y donde he visto a ese Seguramente hay alguno más dentro Pero no me va a dar la cámara ya Vale Me he quedado sin drone Por eso se ocupa la rápida A ver Ese me lo cargo A ver Hay uno aquí a la izquierda Vale Hay uno más a la izquierda ¿Ves el punto? Yo voy a matar el que está más a la derecha Para que no No nos pille de sorpresa Espera que me pongo yo a buscar aquí el de la izquierda Aunque por aquí es un poco más complicado Vale, este muerto también Vale, tengo dos a mi izquierda Nos cargamos Nos cargamos al que estás yendo tú Sí, carga Lo estoy viendo Para que no nos pille de sorpetón por un lado Efectivamente Vamos limpiando el exterior Vale, yo desde aquí no le veo Y no puedo saltar Venga, vamos a la derecha Venga, vamos a la derecha A ver, tenemos dos enfrente Donde los archivos Luego a la izquierda Si nos ponemos uno a la izquierda Y otro a la derecha Nos podemos ir cubriendo Según vayan viniendo ¿Sabes? Cubrir los flangos por los que nos puedan venir Vale, dentro de este recinto ¿Dónde están? Oye, ahí hay un narco Pegado al helicóptero Lo mato Que me ha visto Vale, vale El tío eliminado ¿Por dónde has entrado? No he entrado Es que estaba subido a un sitio El tío ese Encima de la casa quizá Espera, que aquí hay un tío Que no sabemos dónde está Espera, espera Ven atrás Que no sabemos dónde está ¿Por qué? Porque está en... Ahora sí Está dentro del búnker ese Este también El que hemos controlado ¿No? Sí Vale, y el último Ya está Ya están todos señalizados ¿Me puedo cargar el del búnker? Me lo puedo cargar si quieres El del búnker Vale, cargate el del búnker Perfecto Espera, voy a coger recursos Que hay aquí Cosa la del tirón Ahí, ahí Más 100 Para luego subir Niven Hay uno ahí Que viene para acá Se ha escondido Atrás de la muralla Pero se me ha quedado La cabecita Si ves que tienes Blanco fácil Le pega Si no, no O sea que falles Y la liemos Que no podemos darle No El usuario ha entrado tu canal El enemigo ha batido Vale, perfecto De aquí tenemos Viene uno, viene uno Vete para la izquierda Vete para la izquierda Qué mañaco Me va a tumbarme, macho El que tiene las rayitas Debe ser el jefe O que está Es un capitán O soldado O teniente O algo así Vale, en el momento En que no lo carguemos Se va a liar la cosa Seguro que no Si no lo ven Pues dicho y hecho Ahí abajo Vale Vamos por la derecha Eso te iba a decir Vamos por la derecha Bordeamos Ojo que me ve No, vale ¿Ves el que está Allá arriba de vigía? ¿Lo cargo? Sí A ver, tira Espera que me... Enemigo batido Chaval, casi fallo Vale Estamos bien Todo bien Me cargo el de la calle A ver, el de la calle ¿Cuál es? ¿De los tres puntos ¿Cuál es? ¡Uh! ¡Me está viendo! ¡Me está! Bueno, creo que ya Quedan dos Quedan dos Vale, ¿tienes? Vale Queda uno Vendrá por la espalda Está aquí dentro Está aquí dentro No, está fuera Está fuera Vale, mío ¿Mueres? 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 Muere Vale, hay que meterse aquí dentro ¿Por ahí a la izquierda? Sí, por aquí Aquí, liberando a las torres Venga, perfecto Vamos a coger Voy a coger la munición de aquí ¿Dónde está la munición? Arriba Justo lo que buscaba para acabar con esos cerdos ¿Tienes con los documentos? Este documento habla de un capitán de la unidad Que manda prisioneros a la jury y al polito para interrogarlos Seguro que sabe dónde están esos tortolitos ¿Suministros? Decías que había arriba Aquí No, no sé dónde están Sí, sí, aquí donde estoy yo En la planta de arriba En... Afuera Aquí Ahí Lo tienes Bueno, pues yo creo que lo vamos a ir dejando aquí En el siguiente capítulo ya iremos a por los demás documentos que tenemos Que son uno, dos, tres Más luego El comandante armadillo Con lo cual ya iremos avanzando Cogemos documentos Y nos iremos a por el comandante Así que ¿Dónde estás, Crispín? Allí le tengo Si es que suena Vía la munición para el contenedor Seguro por ti Verás, qué locura ¿Puedo subir más arriba? No, no A ver cómo me recoge Te recojo A ver A ver, se viene Se viene Te recojo Te recojo A ver, adiós Si, santo Espera, espera Que voy Bueno, mientras me intenta rescatarlo Lo dejamos aquí Adiós Adiós, qué sustería, niño Está bien A que explota A que reventa Adiós 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 Adiós